Y muy bien sean todos nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Jitomate donde desde hoy en adelante vamos a tener manejando esta hermosura de moto que tenemos acá una excelente Yamaha R15 hoy en la presentación vamos a estar limpiando ruedita espero que se esté escuchando bien la verdad pocas veces ocupo el micrófono de esto y vamos a acelerarlo un poquito vamos a ir a las olivias de la playa, no es una playa de por sí, es como una caleta por así decirlo tenemos esta moto ya hace como tres meses y medio, casi cuatro meses la compré hace poquito, o sea no hace tan poquito pero ya la hemos sacado casi con lo que la compré la compré con 7200 kilómetros y vamos en 12.000 y algo en cuatro meses es bastante trabajo lejos, así que la ocupo todos los días prácticamente y hoy vamos a hacer la presentación como les había dicho anteriormente van a ver de qué modelo estoy hablando la van a tener mucho más seguido en el canal o eso espero, a ver si alguien es una moto entre street deportiva no es ni tanto ni mucho tiene un motor chiquito de 150 km, llega como velocidad máxima por ecu, por así decirlo por computador de 150 km, viene bloqueada pero en carretera yo le he sacado por lo menos 140 km, ya obviamente no le he forzado más allá yo sé que puede dar 145 km a lo mejor pero no me quiero arriesgar y como ven aquí tienen la hermosa playa, vamos a volar a la silla, vamos a buscar un lugar bonito y vamos a hacer la presentación no viene nada, esta calle estaba bastante mala y por aquí hay que tener cuidado también porque he escuchado que han asaltado gente con motos de 500cc como les decía, es una moto entre deportiva street es un motor de 150 km con inyección electrónica prende al botón, no hay problema, vamos a ganarnos un poquito más adelante miren, como ven ahí hay como un costa y aquí hay que tener cuidado porque hay bastantes de estos que no se ven los motos de toro se llaman en Chile, por lo menos todavía soy bastante agresivo para tomar algunas cosas como van a ver en algunos videos que vamos a tener más adelante todavía no se va a manejar bien, disculpen ahora ya por último la manejo un poquito mejor nos vamos a ganar donde hay como un mirador yo sé que hay un mirador por acá estas son como casas, entre comillas, de lo más cara allí viven, se supone en coronel viven diputados, alcaldes y cosas así vinimos para acá porque está bastante verde el otro lugar que tenía, este es un colegio que tenía pensado bastante tosco por así decirlo así que la lavé el día de ayer así que está limpiecita, ven para acá aquí, 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 hacia... no me acuerdo si era sellado o no he venido solamente en auto no sé si se escuchará muy bien la moto tiene algunos cambios esta moto se lo hicimos hace poquito creo que van a ver videos de esos cambios le cambiamos, como ven, maniores deportivos ¿qué pasa amiguito? ¿por dónde se va? la moto de por sí acelera rápido obviamente en carretera te va a ganar un auto sí o sí creo que voy en tercera no me haría venido en tercera te va a ganar un auto que acelera obviamente pero en salida no te gana nadie ¿ya? por lo menos los autos no ¿dónde la vamos? por aquí no, por aquí no más arriba, más arriba, más arriba quiero estar solito creo que aquí vamos a tener que dar la vuelta porque hay gente no quiero que piensen que soy loco disculpen, disculpen hay ese mirador no quiero decir qué hacen en las noches pero bueno vamos a ponernos más adelante en realidad quería hacer la presentación por acá van a pensar que estoy loco pero hagámoslo por acá vemos la vuelta de nuevo espero que no me la roben aquí roban de todo mira, se ve bonito ahí hay un barco al fondo no sé si lo verán en la cámara y como ven en videos anteriores había un video de presentación de algunas cositas vamos a dejar la moto ahí la vamos a dejar lista para salir para ver si nos quieren asaltar eso, eso el del autito va a pensar que estoy loco para hablar solo lo siento el del autito también me austro colocamos su patita y nos vamos a poner acá se va el del autito mira, y esa es la preciosa Yamaha R15 que vamos a tener en el canal voy a hablar un poco más abajo porque no quiero que piensen que estoy enfermo la moto tenía tenía cuando ¿qué cambio le hicimos? a todo esto tenía 7200 kilómetros se le cambió el tuve escape por un poquito más abierto por decirlo para que no suene como gatito este tipo es una Yamaha R15 edición especial año 2017 tiene una caída en realidad tiene dos caídas pero una es mía esta es mía esa raspasa es mía se le cambió eso y se le cambió esto y aparte del dueño interior le cambió los foquitos como pueden ver ahora me van a decir es turto como toda la gente dice no, es turto le falta un ojito no es que le falte un ojito todas las motos deportivas tienen un solo ojo prendido cuando tienen las bajas y los dos cuando tienen la alta la moto de por sí se ve bastante bien tiene un buen lejo dejé la llave prendida espero que no se me descargue tiene un bastante buen lejo no hay mayores problemas espero que le guste vamos a tener más videos más adelante como pueden ver no tiene ningún otro cambio y no le vamos a hacer ninguno más tampoco hasta ahí va a quedar el tipito de ahí está medio loco no sé si está viendo así que como pueden ver a ver para foto del foto del canal foto del canal ahí queda bien ahí queda pero perfecto pero hermoso sé que tiene disco en los dos lados tiene una caída que es esta que se la hizo el dueño anterior que la tenía esa ese raspillón solamente y ese ahí y yo ah no ese fui yo o no si no ese fue el dueño anterior y ah tiene dos caídoras que me acuerdo y yo le saqué unos raspillones aquí abajo pero en realidad no se ven mucho de hecho tiene ese raspillón se lo hice yo así que como ven no tiene mucho está bastante nueva vamos a aprovechar las vistas el sol no sé si se verá en la cámara la verdad leí piensa que estoy loco se está cambiando ropa yo creo que se está cambiando ropa creo así que vamos vamos a dar una vuelta más allá por la orilla de la playa para que vean un poco tenemos guantecitos hace aproximadamente los compré como hace una semana así que vamos a dar la vuelta hay que tener cuidado hay que tener cuidado la paja hay que tener cuidado me caigo hay que caigo ahora tenemos la careta abierta por si acaso no sé si no creo que le haya mostrado el casco todavía voy a cerrarlo un poco Porque creo que se me va a escuchar mucho el motor Ahí estamos bien Esa es una entrada de una mina que hay aquí Nosotros estamos ubicados en Coronel Específicamente esa es la mina de Schweier La entrada de la mina de Schweier Que actualmente no está funcionando Obviamente está cerrada con un monumento, por así decirlo Más adelante yo creo que vamos a pasar por donde está la carbonífera de Schweier Y como ven, mire La moto tiene pequeños cambios Súper pequeños ¿Suena? ¿Ese es el sonido que tiene ahora? ¡Ah! ¡No se veo! ¡No hay nada que hacer! ¡No la puedo llevar! ¡Lo siento! No tengo más casco No viene nada, no viene nada Aquí no se puede acelerar mucho Yo creo que vamos a ir a dar una vuelta Hacia el centro de Coronel Aquí no se puede acelerar mucho la verdad Porque el suelo está bastante malo Así que eso a tener en cuenta La moto para calle pasa espectacularmente por entre medio de los autos no tengo ningún problema Como ven se mueve sin ningún problema Y eso que las ruedas todavía están frías Por así decirlo De repente me voy a comer un loto de motor He venido a veces con el auto y me como algunas cosas por acá Auto obviamente que no es mío Si no, no me aceleraría ni por si acaso No, pero ya me estoy acostumbrando La verdad al principio la moto la llevaba los 70 km por hora Tranquilito, relajado Ahora no bajo los 110 km por hora Pobre mi moto Así que esta moto la vamos a tener aproximadamente Un par de meses en el canal Espero que sea unos 10 meses como máximo Unos 10 meses a partir de ahora obviamente Y pienso comprar una con un motor el doble de grande Que conste que yo ni siquiera sé correr Así que esto es como una maderera que hay aquí A ver, ¿se puede adelantar? Si, si se puede adelantar Diseño un autito Después nos vamos a devolver y vamos a dejar el video hasta ahí por si acaso Va a ser como un super corto por así decirlo Review del video así Yo no suelo hacer esto por si acaso Lo estoy haciendo solamente ahorita en el video Tampoco acelero tanto Esto es como donde vienen a robar madera Los que cortan aquí leñita Uh, se atravesó ese tipo Mira, me tapa toda la visión Me tapa toda la visión Y hay que esperar Vamos a pasar después como por la carbonífera Por así decirlo Para darle un dato histórico por así decirlo al video Ahora, como es moto nueva Obviamente cada sonido extraño que tiene Nos asusta Y la ayuda del mecanismo Así que vamos a pasar este auto Y un automotor así que Vamos a dar la vuelta un poquito más adelante Esto es como puros centros de madera por si acaso Son todos así No sé tocar rodillas Soy un cono como le dicen los españoles O un buñuelo como le dicen los bolivianos ¿Los bolivianos crees? No, no son los bolivianos Son los colombianos Creo Creo que son los colombianos La verdad ya no lo recuerdo Ahí creo que hay otro automotor Ah, no, no Ah, sí, ahí está Y hasta aquí llega como el recorrido de la play Ahora vamos a tratar de dar la vuelta donde se pueda Ahí hay un pare ¿Pero un pare por qué? ¿Por qué hay un pare? ¿De quién es el pare? Vamos a dar la vuelta hacia arriba yo creo Y vamos a ver si podemos bajar en alguna parte Aquí no podemos dar la vuelta todavía No sé, por acá podré Aquí no viene nada, no viene nada No viene nada No podemos tirar la vuelta ahí Y vamos a dar la vuelta acá Acá, 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 acá Ah, no, pero podemos bajar por ahí Creo Creo Perdidos Perdidos ¿Este es un colegio? ¿Que cerraron creo? ¿Este es el colegio que cerraron? Hay un colegio que cerraron Como, a ver, no sé si se ve No, la verdad aquí no se ve Por lo menos donde estamos No se ve La zona de Coronel está llena de planta hidroeléctrica En este caso hay respectivamente dos Están separadas por un par de kilómetros de diferencia Una de la otra Por ende, en este sector se dice Se dice porque el gobierno no hace nada La verdad Que hay una alta concentración de metales en las personas Ya Obviamente las personas que viven al lado de la... Las termoeléctricas fueron expropiadas Ya no todas Algunas las que quisieron Se les dio un dinero y se les brindó una casa O un hogar diferente Ya, pero de igual manera El último Hay un estudio Que hicieron Desconozco que lo hizo La verdad no me acuerdo Si digo mucho la verdad No se preocupen Hay un estudio Un estudio que hicieron Que el gobierno El gobierno de por sí La autoridad regional Brindó No me acuerdo con qué Con qué específicamente Laboratorio Clínica o algo así Donde encontraron que 20 personas De un colegio de acá De la zona Cercano a la hidroeléctrica Y personas que trabajaban en él Tenían metales pesados En el cuerpo Ya, la verdad yo no sé Que significa mucho eso Creo que eso les puede causar cáncer A largo plazo Y cosas dañinas Por así decirlo Pero intervino el gobierno Y dijo que eso no era así Que el estudio lo descalificó Porque la empresa Que realizó el estudio O el laboratorio Por así decirlo No tenía la certificación correspondiente Y ahí quedó Entonces Como es una Le brinda electricidad Cerrar dos plantas hidroeléctricas Creo que no les conviene mucho Así que Volvemos a la playa Y ahora vamos a Mire, ahí donde está Ese tubo gigante No sé si ustedes lo ven Era una carbonífera Creo ¿Esa es la carbonífera? No estoy seguro Ahí es donde sacaban Sacaban carbón No estoy seguro Si es esa No Les quiero mentir En Coronel Hay varias zonas icónicas Por así decirlo Netamente Iba hacia el lado minero Materia Mano de obra barata Por así decirlo No estoy seguro Si No, esa no es una carbonífera Era la carbonífera No me acuerdo No, no Sí, yo creo que sí Porque está No voy a adelantar Maldito bastardo No vas a adelantar ¿Qué? ¿Qué me miráis? ¿Qué me miráis? No No sabría decirles Creo que sí Pero no estoy seguro Como veo tanta madera Sé que por aquí hay una Pero No sabría decirles Una está aquí en Coronel Una Creo que Está aquí cerca Esa que está abajo Que les mostré anteriormente Y ahí Aquí están Los que mandan Y esta es la carbonífera Federico Schweiger Esa es ahora Una entrada nomás Ah, sí Miren aquí Ahora es como Un edificio icónico Que riendan Para matrimonio Y cosas así Pero ya nos vamos Así que Espero les haya gustado La presentación Espero no chocar Espero que esta moto No dure No dure los 10 meses Que necesito Para poder juntar El dinero Y comprar la que viene Un motor el doble Por supuesto Más rápida Así que vamos A dejar el video Hasta por acá Y eso gente Gas ¡Gracias! ¡Gracias!